Eres un arco Y diste múltiples colores Tu valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa ancha, lindo puerto Ahí se ven las naves al salir y al enterar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Del cerro a los placeres yo me pase al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Seguiste a cerro alegre y yo siempre detrás Por teño muy buen y mozo no me haga sufrir más La Plaza de la Victoria es un centro social Avenida Pedromón, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensueño, valparaíso de mi amor En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Yo me dejé de ti, puerto querido Y al retornar de nuevo te he vuelto a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo en canto junto a Viña del Mar El cerro a los placeres yo me pase al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Seguiste a cerro alegre y yo siempre detrás Porteño muy bueno y mozo no me haga sufrir más La Plaza de la Victoria es un centro social Avenida Pedromón, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensueño, valparaíso Va al paraíso de mi amor Torpedera de mi ensueño, valparaíso Gracias por ver el video.